Y esta semana nos visita un grupo que tiene mucho ritmo, mucha marcha, aunque si los escuchas mucho rato al final empacha. Estoy hablando de los maravillosos Mistic que vienen a contarnos el problemón de la luz. Madre mía, qué cruz. ¿Sabes ellos cómo lo han solucionado? Pues teniendo por el día todo apagado. Si no lavas, no planchas, no cocinas por la noche, esto es un auténtico derroche. Con qué cara está la luz, carísima, la luz está carísima. Blancho, blancho por la noche. 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 Lago por la noche Lago Lago por la noche Y plancho Plancho por la noche ¡Qué aburrimiento! Plancho Plancho por la noche ¡Ay, qué sueño! Me duermo ¡Qué mierda! ¡Ay, qué cabrones! Se están corrando No entiendo la factura de la luz Cada vez está más caro Y si pongo el horno Lo pongo por la noche Lago 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 por la noche Lago por la noche Lago por la noche Lago por la noche